Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar dos trucos de maquillaje que harán que vuestros ojos resalten independientemente de la ocasión. ¡Vamos allá con el vídeo! El primer truco para resaltar nuestros ojos es dibujarnos las cejas. Sé que a mucha gente le puede parecer increíble, pero lo cierto es que las cejas son el marco del rostro y hacen resaltar muchísimo la mirada. Da igual si usamos una pomada, si usamos una máscara o si simplemente las dibujamos con lápiz o con polvo para cejas. Lo importante es que tengan una cierta forma definida y que tengan un cierto color. Nuestro segundo truco para hacer resaltar nuestra mirada es el rímel. El rímel o la máscara de pestañas es nuestro fiel y mayor amigo. Las máscaras de pestañas, como todas sabemos, sirven para aportar color a las pestañas y levantarlas. Cuando oscurecemos nuestras pestañas, lo que hacemos es profundizar nuestra mirada y hacer que sea el centro de atención. Y al levantarlas con el efecto del rímel, lo que hacemos es abrir la mirada para darnos un aspecto mucho más despierto y mucho más sano. Independientemente del momento del día, estos dos sencillos trucos de maquillaje nos dan un aspecto mucho más despierto y saludable. Recordad que mañana viernes tendréis una entrada en el blog en la que os hablaremos en detalle de estos dos trucos de maquillaje y además os recomendaremos nuestros productos favoritos para cada truco. Yo soy Maca Galleta y nos vemos la semana que viene en este canal. ¡Chao, chao!